Muy buenos días Nayeli, excelente jueves para todos, qué gusto me va a poder saludarlo como todos los días. Acompáñenme a un breve apunto del pronóstico del tiempo, ya es jueves, un cielo parcialmente nublado, es lo que va a estar predominando. La temperatura por la tarde seguirá bastante calurosa, de 34 a 35 grados centígrados, ya en el transcurso de la noche un descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados. Y la probabilidad de lluvia nuevamente se encuentra bastante bajo, en un 10 o en un 15 por ciento, más no se descarta. Regreso más adelante con el reporte completo.